momento ya con la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología en Capital, Cintia Espínola, meteoróloga de turno, nos atiende. Muchísimas gracias Cintia, ¿Cómo estás? Aquí desde Oviedo Press Multimedios, Radio Mundo Sol, en Ciudad de Coronel Oviedo, buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto saludarle. Muchísimas gracias Cintia, y queremos conocer un poco el reporte de meteorología, el fin de semana fresco que nos dejó y ya también arrancando esta Semana Santa, ¿Qué nos dice el tiempo al respecto? Bueno, para el día de hoy, al menos se mantiene el ambiente agradable, tuvimos un amanecer con mínimas en torno a los veinte, veintiún grados, y se prevé que la temperatura vaya subiendo en esta mañana con un cielo escasamente nublado, de hecho prácticamente despejado, y en horas de la tarde podría haber un aumento en la neumosidad que no estaría repercutiendo en ningún tipo de lluvia, de hecho la máxima estaría ascendiendo a los treinta y dos grados para el día de hoy. Ya el día de mañana está previsto mínima de veinte grados, la máxima en torno a los treinta y tres grados, y algo similar para lo que sería ya el día miércoles, con prohibida de algunos zaparrones en horas de la tarde. Este fin de semana con el descenso de temperatura y la entrada de vientos del sector sur ya mermó totalmente lo que hace a precipitaciones, Cintia. Exactamente, muy baja la probabilidad de lluvia, sin embargo, está previsto el día de hoy algunos zaparrones para San Pedro, Concepción, también lo que sería Pedro Juan Caballero, y el extremo noreste del Chaco en Fuerte Olimpo, algo que se va a ir repitiendo el día de mañana y también el día miércoles. ¿Con qué características puntuales, Cintia, serían episodios de tormenta, vientos fuertes, probabilidades también de granizada, qué características tendrían? Al ser zaparrones es muy baja la probabilidad de que se den tiempos, fenómenos de tiempo severo, así que serían nada más algunas gotas, algunas lluvias de momento un tanto copiosas, pero de rápido desarrollo y corta duración. Y las extremas para estos días de Semana Santa, ¿sería dentro del ámbito de las calurosas, ya no aquellos que estén orillando los 40 o superando los 40 grados? Así mismo, de hecho, las mínimas oscilando entre 20 a 21 grados y la máxima en torno a los 30 a 33 grados, y esto favoreciendo ya un ambiente cálido a caluroso. ¿Esto ya es un poco característico del otoño o aún no? Sí, de hecho ya poco a poco los frentes van ingresando, van permitiendo que tengamos algunos descensos de la temperatura, que poco a poco, una vez que se da su paso, luego tienden a aumentar otra vez poco a poco la temperatura, y es algo que se va a ir dando con más frecuencia a lo largo de este mes. Pero frío, frío como tal, aún no se avizora. Exactamente, no hay instancias, o no estamos visualizando al menos que se aproxima un frente con características muy frías. Ahora, estábamos observando también algunas noticias científicas, por decir, sobre tormentas solares. ¿Esto es tal cual, Cintia? La verdad que no tengo mucha información al respecto, pero sí, de repente, todo lo que es tormentas solares también suelen afectar, o suelen darse a lo largo del año, y bueno, eso ya un área más específica al que se dedica al monitoreo, podría dar mayor chance ahora de cómo está el comportamiento. Sin embargo, aquí en el departamento no hacemos el monitoreo de esa parte. Pero su impacto, su impacto habitualmente suele ser de mucho calor, obviamente. Y mucho radica realmente en el impacto, pero uno de ellos podría ser dependiendo de la zona. Ajá, ajá. Ahora y cerrando paulatinamente nuestra entrevista, Cintia, el cambio horario tiene un sustento, creo que más de política energética en el Paraguay, pero en materia meteorológica no incide en mucho, en nada. Y la verdad que en nuestro ámbito, bueno, va a incidir mucho de repente en el periodo de la máxima, ahora las máximas se van a dar en el horario básicamente ya de las dos, las tres de la tarde como máximo, ya que la entrada del sol se da un poco más temprano, entonces como que eso va a ir acentuándose a medida que avancemos en los próximos meses, ya que también el periodo de duración del día va a ir acortándose, entonces vamos a tener menos horas de radiación solar, lo cual muchas veces hace también, o son condimentos muchas veces para justamente las tormentas, o en este caso ahora los chaparrones de la tarde también. Perfecto. Muchísimas gracias, Cintia, por este informe meteorológico, desearte feliz jornada y feliz semana santa. Dale, muchas gracias igualmente para ustedes y toda la audiencia, saludos, saludos. Muy amable, muy amable, Cintia.